Hay que ver, pero usted ve que todo obra para bien, o sea, y a veces las cosas que parecen malas son las mejores que suceden, papá Dios tiene sus planes perfectos. El mío es que lo vamos a dar, estamos en una iglesia evangélica, me dando gracias, de los planes, así es, porque papá Dios me encantó, me dio otro chance. Gracias. A ver, Margarita, y yo me alegro de Margaro que le preguntaba, ¿de dónde salió Arteña, que tuvo randido, que tuvo sermón, no sabes, ¿y qué tú quieres? Yo yo le digo, que digas, que tú quiero barra, hasta ocalla, ¿cómo fue Margaro, cómo fue? Bien, no, que así yo lo jalaba para acá. ¿Coprometía, lo comprometía? Amén. Qué bueno, qué bueno. Pues tocayo, querido. Ok, yo soy Margaro, un ministro de Margarita. Nos vemos pronto. Bendiciones, gracias por venir. Gracias, que siga mejorando mucho, ¿de acuerdo? Y aquí está, yo sé que con las mejores atenciones, y bueno, y el doctor, que es una estrella siempre también tan humano. Bueno, un besote y que todos salgan.